Reclaman pistas y veredas. Aseguran que prácticamente están abandonados por las autoridades locales. Cansados de las promesas, vecinos de Natacha Alta, con carteles en mano, llegaron hasta la Plaza Mayor exigiendo que se dé una solución a sus problemas. Estamos reclamando la construcción de pistas y veredas. ¿Desde hace cuánto tiempo? Ya, lo están viendo acá, la fecha de cuando presenté el expediente por mesa de partos. Ha sido el 3 de septiembre del 2012. Se sienten engañados, pues los representantes de obras de esta gestión se comprometieron al trabajo de pistas en la zona. Sin embargo, esos mismos representantes ahora les cierran las puertas. Me dijo, nos llevó en su carro y me dijo que sí tiene intenciones de apoyarnos y que lo dejemos por favor, que todavía está un poco retrasado y que a fin de año ya se va a ver todo el resultado. Sin embargo, hemos ido el día lunes, así como ahora, hace unas semanas, y nos ha dicho que hasta ahorita no hay posibilidades y que posteriormente van a ver de tratar de apoyarnos. Pero así nos tienen mintiendo. Y nosotros queremos de una vez que nos digan si hay posibilidades o no. De lo contrario, pues tendremos que recurrir a otras instancias. Manifiestan que se les hace el cobro de seguridad ciudadana, áreas verdes y limpieza pública. Sin embargo, nada de esos servicios reciben. No tenemos parques. En ese sentido, en el tiempo del ingeniero Acuña, teníamos parques verdes. Pero actualmente está seco, abandonado, no hay jardinero, no hay nada.